de la presidencia. Tenemos, gracias, doña Consuelo. Tenemos a José Ignacio Paliza, el ministro administrativo de la presidencia. Buenos días, José Ignacio. Buenos días a todos. Un grato placer poder conversar con ustedes en la mañana de hoy. Bueno, quisiéramos saber hasta ahora qué ha determinado el gobierno con el levantamiento que hicieron ustedes con el recorrido de ayer por las inundaciones. Bueno, Julio, es un proceso en evolución. Anoche, por ejemplo, se dio parte de las a proteger a la población de Jaquiméyes del río Yaque del Sur y Jaquiméyes lamentablemente amaneció bajo agua. O sea que esto es un tema en crecimiento que debemos de ir proyectando los próximos días. Sí puedo decir que mi recorrido del día de ayer pensaba encontrarme con una situación más difícil de la que pude evidenciar. Hay algunas poblaciones como para de las casas en Azua, que es evidente que fueron, fue importantemente impactada. Pero en otras partes de la de la región hay temas más de infraestructura que de daños a ciudadanos o a familias de manera que de manera particular usualmente que son afectadas cuando ocurren situaciones como estas. Pero estamos en un proceso de evaluación dando asistencia la la que es estila sobre todos los momentos iniciales que es sobre todo dar comida, agua, comida y algunos enseres mínimos para que la gente pueda pueda dormir, por ejemplo. Pero la medida que avanza en las próximas horas y días, pues entonces la labor será una más más profunda. Sentí mucho satisfacción ayer que al llegar a para las casas, a Villajaragua, a la misma provincia de independencia, encontré a importantes brigadas del Ministerio de Obras Públicas y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, junto a sus contratistas, interviniendo en las áreas afectadas ya, hubiera ido, ha ido de alguna forma mejorando su, 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 su ¿Mejorando? Su capacidad de respuesta. Ah, ok. Sí, su capacidad de respuesta. Sí, ministro, tal y como usted decía, creo que fue ayer, que hemos pasado de situaciones extremas, de extrema sequía, ahora estas inundaciones, lluvias que generan inundaciones, y eso fue pronosticado por los expertos en cambio climático, y mi pregunta es ¿qué se va a hacer a nivel preventivo? Ahora fue resolver lo que hubo en el sur, pero por ejemplo, hay muchas quejas de los profesionales que sirven a nivel privado informaciones de meteorología, localmente Jim Suriel, internacionalmente John Morales, ¿por qué? Porque el radar Doppler que adquirió el IDAC, que utiliza a una MED, no está a disposición de todos, y para una situación como la del 4 de noviembre pasado, que hubo una inundación urbana repentina, ahí era vital esa información al servicio de todos rápidamente. ¿Qué van a hacer en ese sentido? Debo decirte que con relación a este último tema, sí está disponible a las autoridades correspondientes. Puedo constar que la ONAMED tiene informaciones que recibe en línea de ese radar Doppler. Pero inclusive el radar Doppler solamente te podría dar una hora de ventaja, te podría dar poco tiempo de ventaja, no es que, porque la cantidad de precipitaciones que se pueden estimar en un momento determinado, no te la da, la información no te la puede proveer con mucha distancia de tiempo. Lo siento que tenemos una deuda pendiente en materia, en diferentes órdenes que tenemos que ir cubriendo, y estoy de acuerdo con usted, y la naturaleza nos está llamando la atención. Ayer me impresionó de manera muy marcada cuando en Villajaragua, en el centro de Villajaragua, vi un arroyo o una cañada, que usualmente está seca porque el sur es una región donde hay pocas precipitaciones, totalmente copada, totalmente construida, y no de viviendas marginales, de una población marginal, sino de obras o de casas de, de importantes, de casas de, de, con un nivel de inversión importante, y se había tomado por completo la, una, una parte de una, de un afluente, cuando bajó, bueno, el, el, el agua rompió por su cauce. Esto es un tema que nos lleva a todos a reflexionar, no solamente al gobierno de las cosas que tiene que hacer, que coincido con ustedes que tenemos muchas cosas pendientes por hacer, sino también de la población en sentido general, porque el paso de la huella de nosotros por la vida está causando que, eh, como se ha producido, vayamos de grandes, de una profundísima, eh, sequía a grandes inundaciones. Bien, que le decía que usted destacaba una hora, que era lo que nos daba esa información, pero una hora es vital. No, 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 no soy experto, no soy experto, pero sí, es por ahí. Sí, he oído esa información también, pero en un día como el 4 de noviembre, una hora antes que se diera esa información, era suficiente para que los empresarios despacharan a los colaboradores, y quizás el daño hubiera sido menor, a eso es que me refiero, que esa información esté asequible, no solamente para las instituciones como NAMED, sino para el público en general, que es una aspiración. Bueno, no conozco los protocolos, no quisiera seguir opinando, un tema que no soy experto, y no conozco los protocolos que se estilan aquí fuera del país, eh, pero, bueno, cualquier información que podamos tener disponible con cierto tiempo de antelación, nos puede ayudar a preparar mejor, sí, coincido con usted en eso, pero no quisiera opinar sobre algo que no soy, que me ha ido enterando en la medida de mis funciones, eh, en el que uno va intercambiando con expertos, y bueno, y alguna información se le queda, pero no, no soy experto en el tema. Ministro, este fin de semana, por esa tarea que usted tenía tan, tan importante de hacer esta evaluación, no juramentó a nuevos alcaldes opositores, eh, cuando continúa esa agenda, o ya se fueron todos lo que, lo que se iban. Usted está como la naturaleza, que cambiamos rápido. De un estremo al otro. Mire, no el Partido Revolucionario Moderno desde hace siete años, desde su fundación, ha venido en un proceso de crecimiento constante. Nosotros no hemos parado de crecer, en algunos momentos más destacados que en otros, pero ha habido un proceso de construcción de una organización política relativamente joven, que se va fortaleciendo. Y sí, tenemos en pauta, juramentar a dirigentes, funcionarios públicos electos, así como de la sociedad civil, personalidad de la sociedad civil, interesados en participar en política, y hacerlo alrededor del Partido Revolucionario Moderno, y tenemos pautado, en las próximas semanas, una secuencia de juramentaciones que nos harán fortalecer nuestras posibilidades electorales, y sobre todo, dar aliento al movimiento o a la iniciativa de cambio que hemos venido planteando en el pueblo dominicano. Señor ministro, Pedro Jiménez, de este lado, un saludo, gracias por conversar con nosotros esta mañana, e informarnos de los levantamientos con el tema de las inundaciones, fruto de las lluvias. Siguiendo en el ámbito político, hemos visto un despliegue duro, podríamos decir hasta grosero, de algunos dirigentes de su partido por ganarse el cariño, el aprecio de los votantes de la capital, ante el anuncio, o quizás el interés del presidente Hipólito Mejía, de que su hija no se presente a la alcaldía, como candidata a la alcaldía. Usted como presidente del partido, han evaluado esa situación, y de ser así, ¿qué método utilizarían para escoger el candidato alcalde en la capital? Lo cierto es que la compañera Carolina Mejía tiene un posicionamiento envidiable, y es una realidad política, un astro político del escenario, bueno, del país y fundamentalmente de la capital hoy, con un... ¿Con un? Con un se fue, parece. Se cayó la llamada, sería. Parece que sí. Parece que se cayó, parece que se cayó ahí la conversación con el ministro José Ignacio Paliza, cuando iba a responder lo de Carolina Mejía, decía que tenía un posicionamiento envidiable, vamos a ver si él piensa que ella mantendrá o no la postura de no presentarse. Ministro, lo tenemos de nuevo para que nos resuma lo que usted decía sobre Carolina. Adelante. Ah, sí. Lo que me refiero es que la compañera Carolina Mejía, que es una persona que goza de una altísima valoración en su gestión en la capital, tendrá que decidir si se presenta a una reelección o no. De presentarse a una reelección, pues no habría ninguna, ningún cuestionamiento de quién sería el próximo alcalde de la capital, porque es ella un astro de la política dominicana hoy y más hoy en Santo Domingo. Pero en todo caso, el Partido Revolucionario Moderno ha presentado en los dos últimos procesos electorales dos propuestas a la alcaldía, la de David Collado y la de Carolina Mejía, que han culminado con muy alta valoración a ambas. Y eso nos hace acreedores, nos hace tener de alguna manera un valor o un activo adicional que presentar, porque la nota ha sido positiva de las gestiones del PRM en Santo Domingo. Y estoy seguro de que con la valoración del partido y de esas gestiones previas, si Carolina no se presentase y el partido tendría que decidir bajo los métodos que la ley nos permite otro candidato, tendríamos un buen resultado electoral y podríamos mantener la plaza de Santo Domingo, porque ya tenemos el aval, si se quiere, de alguna forma decirlo, de que las gestiones han sido oportunas o han estado a la altura de las circunstancias. Pero nada, esto es un proceso que tiene su propio cronograma y tiempos y estaríamos en las próximas semanas y meses decidiendo la suerte de qué sucedería en el Distrito Nacional de no presentarse la compañera Carolina Mejía, que todavía no nos ha expresado su decisión en torno a este tema. Ministro, el principal reclamo de los puertoplateños cuando lo llaman el Puente de Cangrejo, ¿qué sabe usted como ministro administrativo y como puertoplateño de esta obra? Mire, es una obra de una importancia, bueno, de gran importancia para nuestra provincia porque conecta al aeropuerto con Puerto Plata, conecta a Susúa con Puerto Plata y es una obra quizás la más importante de las obras de infraestructura hoy en Puerto Plata que requiere ser concluida. Y yo coincido con muchos puertoplateños de que hubiésemos deseado de que esta obra hubiese tenido ya una conclusión. Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas ha quedado ser cuidadoso en el diseño de la obra, en la adjudicación del mismo. Hay muchos ojos sobre los pasos correctos que debe dar en la administración pública cualquier funcionario y así lo han hecho. Lo bueno es que tendremos proyectado ya un puente a cuatro carriles con dimensiones no similares a las anteriores, sino un gran puente que permitiría proyectar también la crecimiento de esa vía, que es una vía ya que se por el gran flujo vehicular que tiene se ha quedado un poco estrecha, angosta, y este puente posibilitará que se amplíe la vía hacia Susúa a cuatro carriles. Lo que nos hace a nosotros tener la posibilidad o tener un espíritu más optimista de lo que será ese desplazamiento entre Puerto Plata y Susúa. En conversación ayer con el viceministro Roberto Herrera del Ministerio de Obras Públicas nos confirmó que para la parte final de este año el puente estaría ya levantado, al tiempo que el ministerio ha dispuesto de una vía alterna para poder hacer el desplazamiento. Pero bueno, yo haré las presiones del lugar, estaré al tanto como puertoplateño que soy y amante de mi provincia, de dar el seguimiento correspondiente para que ese puente sea concluido lo antes posible. Bueno, pues muchas gracias a José Ignacio Paliza, el ministro administrativo de la presidencia. Gracias, Paliza. Gracias a ustedes. Cambio y fuera. Cambio y fuera.